¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero son unos aretes que en mi Instagram voy a dejar una foto porque se me olvidó ponérmelos. Pero son unos aretes así de unos renos que me regaló mi BFF. Así que muchas gracias, claro. Están bien bonitos. Son unos renos y tienen así como una perlita, como que la cabecita es una perlita y luego tienen los cuernitos. Súper bonitos. Y bueno, también mi sobrina Princess me regaló una playera. Y el niño de ella me regaló un dibujo que me dibujó algo bien bonito. Un perrito así como saliendo de una cajita de regalo. Entonces, como que ¡ay, qué bonito! ¡Súper tierno! Y bueno, les voy a dejar una foto de eso porque ya me puse la playera y de hecho está sucia. Así que, pero les voy a dejar una foto. De hecho, me he hecho como compartir una foto, pero les voy a dejar una foto. Y el dibujo lo tengo de hecho acá en la pared, pero creo que no lo alcanzaré porque está como que más arriba. Pero igual también dejaré una foto por acá. Así que, ¡thank you Princess! Y ¡thank you Jacob! Sí, súper bonitos. Y bueno, ahora vamos con lo que me regalaron en el trabajo. En el trabajo, mi amiga Vanny me regaló este que viene siendo un maquillaje. Es el Sweetest Shimmer. Y me encantan esos colores. Así que, bueno, pues qué padre. Porque son colores que puedes usar a diario, pero también vienen unos así como que más oscuros que puedes utilizar como que de noche. Entonces, pues, me encantó. Es esta, una paletita de maquillaje. Maquillaje. Y también me regalaron un espejo. Es este, abre de los así. Y bueno, pues es así. Este me lo regaló mi compañera Linda. Y este estaba bien padre. De hecho, no le tomé foto, pero el empaque era un gnomo. Me da cuenta que estaba como que la cabeza del gnomo así, y luego las patitas. Y luego esta era como que la pancita. Estaba súper bonito el empaque, pero después obviamente ya lo quité, ¿verdad? Porque pues era el empaque. Pero sí, es un espejo y pues está padre. Y me encanta traer ese tipo de espejos en mi bolsa. De hecho, tengo uno en mi bolsa, entonces este lo tengo aquí como que en mi escritorio. Porque cuando se me ofrece, pues así rapidito, así como que... Es así, este, y se lo tengo aquí en mi escritorio. Y bueno, mi amiga Tere me regaló... Bueno, esto fue para el intercambio. De hecho, me tocó este para el intercambio. Vean esto, me regaló esta pulserita súper bonita. Es una de... es así. Es un corazoncito. Y esta sierra de acá. Así. Entonces este, esta. Tiene como una... Así como que se estira, vean, para hacerse más grande o más pequeña. Pero está bien bonita. Y es así. Es de una... De un corazoncito. Eso me regaló este. Que me encantó. Vean este que... Vean qué bonito está. Vean, es un galletero de nuevo. Y trae papel adentro porque adentro fue que me puso esto. O sea, era este y este estaba aquí adentro con papel. Y se veía bien bonito. Pero está bien bonito. Me encanta. Vean eso. Es un homo. Entonces este lo tengo en mi cocina. Como podrán ver, tengo ahí mi Elf on the Shelf. Está bien bonita. Y está vestida súper elegante. Porque me... Junior me regaló esto. Vean. Me regaló el outfit para mi Elf on the Shelf. Súper bonito. Este outfit, no saben. Este es el de la Klaus Kutcher. De la colección de Target. Exclusiva de Target. Y hace años que lo quiero. Y no lo encontraba. Y no lo encontraba. Ni siquiera de venta. Busqué en todas partes y no lo encontraba. Y Junior me lo compró. Durante el año él así... Pues hace como que corta el sacate. Corta la yarda. Así. Pues le damos dinero. O sea, por hacer eso. Y bueno, también este participó. De hecho, en... Que fue en octubre. Participó en un evento de la librería. De escribir una historia. Y ganó 50 dólares. Ganó este... Me parece que el segundo lugar. Tercer lugar. Entonces ganó 50 dólares. Y pues... Andaba bien contándose. Como que voy a comprar regalos. Y pues me compró este. Entonces estoy súper contenta. Porque con su propio dinero me compró lo que yo tanto quería. Y pues ya está ahí. Ella bien vestidita. Bien súper bonita. Pero vean qué bonito. Ahora vamos a lo que me regaló a mi suegra. Vean. Me regaló estas. Estas chanclas. Como tipo... Vean. Son estas como pantuflas. Pero me encanta porque traen esto. Entonces puedo salir afuera. Y pues... No me voy a caer. Obviamente no voy a andar afuera con ellas. Me refiero. Pero así como que de repente que tengo que salir aquí afuera. Levantar. Levantar. Sacar cartas. O cualquier cosa. Tienen así como tipo... De este tipo abajo. Como... Como... Advino. Como de tenis. Y luego tiene un elástico. Entonces no es como que me voy a caer. Entonces este... Pues están bien padres. Y aparte están bien suavecitas. O me regaló estas. Y también me regaló estas que vienen siendo unas toallitas. Un set para la cocina. Y está bien bonito. Vean. Tienen las toallitas estas. Como para sacar las cosas del horno. Vienen dos de estas cuadradas. Una de estas. Y un set de toallas así también para la cocina. Entonces bueno. Pues está bien padre. Entonces sí. Ahora vamos con lo que me regaló mi otra sobrina. Mi sobrina Betty. Que de hecho en mi... En Checo compartí una foto. Te voy a tratar de dejar una foto aquí también. Porque está bastante grande. No lo van a poder ver todo completo. Pero es una cobija. Con puros dibujos de... Así de como de miedo. Vean eso. Vean. Trae a Chucky. Trae el Freddy. Y en la parte de abajo trae más. Vean. Trae un montón de diferentes. Vean. Viene el screen. Vean que hay un montón de personajes. Trae al payaso It. O sea. Trae un montón de... Y es una cobija. Y en la parte de detrás es así. Entonces. Estoy fascinada con esta cosa. No saben. Y la voy a inventar para allá. Para mi sillón. No crean que la vente al piso. Y. También me regalaron esta. Esta me regalaron mi hermana. Y vean eso. Es una cobija de Nightmare Before Christmas. Es una cobija así. Y yo vivo con frío. Yo siempre tengo frío. Entonces es tan genial que me regalen cobijas. Porque yo siempre las utilizo. De hecho. Mi cuñada Dino hace como. No sé. Dos años. O tres años. No sé. Me regaló una cobija. Algo parecido como esa. De ese tipo de tela. Así como. Como de peluchita calentita. Pero más regadita. Y esa me la cargo en mi carro. Y la llevo al trabajo. Entonces. Luego estoy en el trabajo. Y me tapo. Y el año pasado. Mi cuñada Jenny me regaló otra. Y también esa la tengo en el trabajo. Y esa es una navideña. Que también creo que les mostré el año pasado acá. Entonces. Yo las uso. O sea. No es como que me las regalan y las guardo. No. Yo las uso todo el año. Y una la tengo en el carro. Otra la tengo en el trabajo. Y luego las cambio. Y luego otra la tengo aquí en mi silla. Porque a veces tengo frío en las piernas. Me la pongo en la pierna. A veces me da frío acá. Y a veces por suerte. Nada más me la echo encima. Y entonces siempre tengo cobijas. Entonces este. Y pues sí. Mi hermana me regaló esta. Y también la voy a aventar por aquí. Ahí está. Lo que me regaló mi esposo. Que me regaló un montón de cosas. Me regaló. Eh. Esto. Que es Mods Patch. Y vean ahí le puso. Este. Si van a decir. ¿Esto te regaló? Sí. Esto me regaló. Porque ya saben que me encantan las manualidades. Y lo que son útiles. Yo siempre le digo. Cuando se me va a regalar. Regálame cosas que sean útiles. Este. Para mis manualidades. Cosas de ese tipo. Colores. Tijeras. Todo ese tipo de cosas. Porque yo utilizo. Entonces como tenía un gote más pequeño. Y entonces él me regaló este grande. Y así como. Que yes. Me va a durar un montón. Me regaló esto que tanto quería. Que eso sí le dije. Le digo. Dijo. Dime más o menos que quieres. Y le dije yo. Esto sí lo quiero. Porque son los colores Kaling. Los Kaling Colored Pencils. Este es el set de 60. Si recordarán. Hace un par de años. O el año pasado. No recuerdo. Compré un set. Ese yo lo ordené. Era el set de 24. Y venían los colores. Así como que a la mitad. Entonces este. Me encantaron. Me gustó mucho como pintan. Y pues quería un set más grande. Entonces me regaló este set. Y vean. Vienen. Estos sí vienen completos. Porque los otros les digo. Venían a la mitad. De 24 colores. Pero en realidad. Nomás 12 lápiz. O algo así. Entonces este. Estos venían a la mitad. Y estos sí vienen completos. Y vienen los colores neones. Y vienen colores regulares. Hoy me regaló esto. Que es otra cosa que yo quería. Cada que iba. Esto sé que lo compré un Walmart. Porque yo cada que iba a Walmart. Lo veía. Así como que. Oh. Lo agarraba. Y así que ya lo traía en el carrito. Y andaba por toda la tienda. Y luego lo último. Así como que. No. Tengo que comprar otras cosas. Ni modo. Luego lo compró. Y lo dejaba. Y otra vez iba. Y otra vez. Como que. Pues nunca lo compré. Y me lo regaló. Entonces que padre. Y estas son unas pinturas. De estas. Como para pintar este. Puedes pintar. En telas. En zapatos. En lo que sea. O sea. Son puff paints. Son pinturas de esas. Que pintan. Este. Quedan así como. Como. Como en 3D. Como acolchonaditas. Así. Entonces bueno. Me regaló este set. Y trae. Este set. 20 pinturas. 20. Es un set de 20. Entonces pues bien padre. Les quiero hacer una. Bueno no olvido con estas. Creo que va a estar padrísimo. Y yo tenía algunas. Pero ya se me estaban acabando. Entonces por eso. Es que me daba como que. Ay los necesito. No me urgen. Pero si las necesito. Y por eso es que siempre las agarraba. Y las dejaba. Y bueno ya por fin. Y un set. También me regaló. Esto. Que van a decir. Eso. Y si. Esto. Estoy tan contenta. No saben. Esta cosa. Yo la quería así. Muchísimo. De hecho. Esta fue una de las cosas. Que le dije. Quiero eso. Porque yo tengo. Ahorita que lo abro. Pero van a pensar. ¿En qué son colores? No son colores. Vean lo que es. Bueno. Les voy a mostrar. Y luego les explico. Vean esto. Es un set. De herramientas. O sea. Literal. Es un set de herramientas. Vean. Trae. Diferentes tipos. De. De desarmadores. Pinzas. Tijeras. Le cinta para medir. Trae un martillo. Trae este. Como esta cosa. Para nivelar. O sea. Trae muchísimas. Muchísimas cosas. Este es súper práctico. Trae muchas piezas. Creo que. Vi que traía como 48 piezas. No sé. Algo así. No me acuerdo. Pero. Yo quería uno. Le dije. Quiero eso. Y me dice. Pero si ya tenemos martillo. Tenemos clavos. Y tenemos de todo. Y yo así como que. Sí. Pero los quiero en rosa. Y él así como que. ¿Qué? Entonces yo lo quería en rosa. Quería todo en rosa. Porque siempre. Les digo que yo. Me la paso haciendo de todo en mi casa. O sea. Yo me salgo afuera. Y me pongo a clavar. Este. Poner. Cuando ya ven que en Halloween. Este. Me pongo a hacer manualidades. Me pongo a. A. O sea. A hacer cosas con madera. A poner cosas en la pared. Luego a veces ando. Este. Clavando cosas acá. Clavando cosas allá. Eh. Cortando aquí. Cortando allá. Y vivo haciendo de todo. Entonces yo quería un set. Mío. Que yo dijera. Nadie me lo va a tocar. Porque es mío. Porque luego busco el martillo. Y no está donde debe de estar. O busco los. No sé. Las pinzas. Y no están así donde deben de estar. Entonces dije. Quiero uno mío. Que nadie me lo toque. Y como es rosa. No me pueden decir. Que ese no es el mío. Entonces. Ya tengo mis sets rosa. Y quise que fuera rosa. Les dije. Lo que sí. Te pido. Es que sea rosa. Quiero un set rosa. Porque me encanta rosa. Entonces este. De hecho. Vean. Mira los rojos. Rosa. Y mis uñas rosas. Y todo. Entonces este. Ya tengo mi set rosa. So thanks babe. Me regaló. Que es este. Me regaló. El Cricut Maker. Y bueno. De hecho. Este yo lo quería. Porque pienso hacer calcomonías. Y bueno. Obviamente se pueden hacer vasos. Tazas. Playeras. Lo que te puedes imaginar casi. Me regaló eso. Entonces así como que. Pues padrísimo. Me dijo. ¿Quieres que te lo regale? Porque. Ya me he regalado como dos. Y luego. Y los regreso. Y compro otras cosas. Entonces me dijo. Segura que esta vez. Si lo vas a usar. Yo sí. Segura. Estoy decidida. A esta vez. Y aprender a usarlo. Y hacer cosas. Y bueno. Como vieron. Ya hice un corazóncito con mi nombre. Entonces bueno. Pues estoy así súper contenta con eso. Tengo como que varios planes con eso. Pero más que nada. Quería hacer calcomonías. Entonces. Para eso. Bueno. Me regaló. Aparte. Aparte Jenny le dije. Pero aparte me regaló. Varias. Este. Cosas así. Me regaló vinyl. Me regaló transfer tape. Me regaló como que varias cosas. Para utilizar. Para esa cosa. Para poder hacer. Porque obviamente. Si no tengo esto. No puedo hacer nada. Bueno. Uno de los proyectos. Que les digo. Que más más quiero enfocarme. Es en hacer. Lo que son. Calcomonías. Entonces. Para eso. De hecho. Me está. Está a punto de comprarme una. Tengo mi impresora. Pero me va a comprar otra impresora. Me dijo. Mejor. Más grande. Para más como. Más. Para un poquito más profesional. Por decirlo así. Y. Entonces. Pues necesitaba también papel y cosas. Entonces me compró. Por ejemplo. Estos. En Walmart. Este. Y de hecho. Este. Son. Son para. Para la. La. Lámine. No sé cómo se dice en español. Para laminar. Como para. Para cubrir. Este. Vamos a decir. Si tienes un papel. Que quieras ponerle. Este plastiquito que le ponen encima. Laminarlo. Creo que se le dice. Este. Lámine. Entonces me compró este. Y me compró. Estas son dos diferentes opciones. Pero estos son de Walmart. Y vean. Ahí ven. Ven la gente. Pues tapándolo. Como que las. Poniéndole a los fotos. Para protegerlos. Así. Pero. Sí. Entonces. Bueno. Me compró este. Que es de hojas. Me compró este. Que es de rollo. Y. También. Me ordenó. Este. En. En. Amazon. Pero. Este. Viene siendo. Más como papel. Para calcomunillas. Y este. Estos son para laminar. Eso es lo que ve encima. Estos vienen siendo. Donde se hacen las calcomunillas. Me compró. Este de Berry. Este es. Nada más. Un poco. Como papel. Y este. Fue de Walmart. So este es sticker paper. Y este otro. Es lo mismo. Sticker paper. Pero este es de vinilo. Este es como de plastiquito. Entonces. Como que. Ya más. Un poquito más profesional. Por decirlo así. So. Me compró. Estas cosas. Les digo. Ya me compró. Como que de todo. Para hacer las calcomunillas. Ahora sí. Que me tengo que poner a hacerlas. Y también. Me compró. Una máquina. Para laminar. Que les digo. Mejor de nuevo. El laminate. Pero necesitaba. Una máquina. Para laminar. Y me compró. Esta. Y también. Le dije que la quería rosa. Todo quedó rosa. De hecho. La máquina. Es un color. No es rosa. Rosa. Pero es un color. Así. Más o menos. Vean. La máquina. Que me compró. Es esta. De hecho. Ni siquiera. Le he abierto. Porque. Apenas me llegó. Esta sí. Me llegó. Un poquito tarde. Me llegó. También les digo. Me lo ordenó. Para. Para eso. Pero llegó. Un poquito tarde. Y bueno. Ni siquiera. La voy a sacar toda. Pero. Ahí pueden ver. Es una máquina. Para. Para laminar. Si quieren. Que luego. Les muestre un video. Sobre esta. Déjenme saber. En los comentarios. Pero viene eso. Y. Vienen las hojas. Para laminar. Y viene una. Esta. Y vean. Es rosa también. Esto es como. Para cortar. Y viene. ¿Qué más? A este. Que es también. Para cortar. Como las esquinitas. Y también es en rosa. Entonces. Bueno. Pues me compró. Esto. Esto les digo. Me lo llevó en Amazon. Y este fue de Amazon. Les digo. Si quieren luego. Ver esto con más detalle. Cómo funciona. Pues déjenme saber en los comentarios. Me encantaría hacerles un video. De cómo funciona esta máquina. Para laminar. Estuvo a buen precio. De hecho. No estaba así como que tan cara. Bueno. Yo no la compré. Porque si no estaba cara. Pues yo no la pagué. Verdad. Este. Pero. Si quieren luego. Hacer. Que les haga un. Un video sobre esto. Pues les. Me dejan saber. Pero sí. Es una máquina. Y es de la marca de. Anistar. Y es un. Thermal laminator. O sea. Esta. Esta básicamente. Metes el. El papel por un lado. Y. O sea. Con. Así como. Con. Con el plastiquito. Y luego sale por el otro lado. Y ya sale. Y ya pegadita. Entonces. Pues está súper padre. También me regaló esto. Aquí adentro. Están. Me regaló las cosas para Cricut. Casi ni les mostraba. Pero me regaló este set. Que vean. Viene este. Que es el. Scraper. O vienen las tijeras. Estas. Viene este. Este. So. Básicamente son útiles. Son unas pinzitas. Son los. Son útiles que se utilizan. Para. O herramientas que se utilizan para Cricut. So. Me compró el set de eso. Entonces. Bueno. Pues eso sí. Le dije yo. Pues qué padre que me haya comprado. Porque eso sí. Sí lo he estado utilizando. Y he hecho. De hecho. Como dos cosas. No he hecho mucho. He hecho como dos. Tres cositas. Y. Entre ellas. Eso nada más. Que no es mucho. Pero bueno. Eso también lo hice. Entonces. Lleguen. Pues. Obviamente. Si llegué a utilizar esas cosas. Si no hubiera tenido eso. No hubiera podido hacer absolutamente nada. Y bueno. Como les digo. Ahora sí vamos con lo último que me regaló. Que se me olvidaba eso. Y son estos dos libros de Selena. Vean. Me regaló este de Selena Coloring Book. Y vean. Vienen fotografías así de Selena. Está padrísimo. Eso sí. Eso. Viene ese. Y este otro. Que también dice. Este. Dice de Selena que tenía Coloring Book. Y bueno. Este otro. Eso sí. Trae las diferentes. Obviamente. Algunos de los dibujos se ven así como bien raros. Vean eso. Pero es que obviamente tienes que pintarlos. Porque nada más. O sea. La línea. Ya pintado obviamente se va a ver diferente. Es como cualquier libro. Ya pintado se va a ver diferente. Pero. Está bien padre. Entonces. Estoy bien contenta. Me regaló estos dos. Y les digo. Estos. Estos. Estos tengo entendido. Fueron de Amazon. Entonces. Bueno. Pues. Qué padre que. Que los tengo. Me encantaron. Están bien padres. Y no he pintado en ellos. Ni siquiera. A ver. Acá se viene. Acá vienen algunas de las imágenes. Pero. Pero están bien padres. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Espero que les hayan. Regalado unas cositas. Unos detallitos en Navidad. O por lo menos. Si no les regalaron nada. No importa. Con que hayan estado. Pasarla bien. Comer rico. Estar con su familia. Eso es lo importante. Saludables más que nada. Sobre todo en esta época. Espero que hayan estado saludables. Espero que se hayan mantenido saludables. Y pues bueno. Qué más me queda decirles más que. Les deseo un súper año. Feliz año nuevo. Cuídense mucho mis hermosos. Los quiero. Y hasta la próxima.